Con el propósito de conocer qué factores afectan a la salud de los trabajadores del sector cuero calzado, investigadores de la Universidad de Guanajuato realizan estudios en León que ayuden a mejorar las condiciones de vida de los empleados de la industria icónica de la ciudad. Bueno, en este momento nosotros estamos evaluando más que nada el nivel de sedentarismo en trabajadores del sector cuero calzado. El proyecto ya tiene algún tiempo, lo iniciamos en el 2015, a principios del 2015. Nosotros queríamos saber si el síndrome metabólico, que también es parte de lo que a nosotros nos interesa como estudio en las personas, está asociado con el sedentarismo, pero también con la alimentación o el estilo de vida. Entonces, ¿por qué este sector? Bueno, pues porque generalmente ellos están mucho tiempo laborando en actividades que creemos que son rutinarias y poco se mueven, están siempre fijos o en una máquina, etc. Entonces nosotros nos dimos a la tarea de evaluar a través de un cuestionario internacional los niveles de actividad física y con estudiantes de nutrición la alimentación. De este estudio sí pudimos ver que hay una asociación, por supuesto, entre lo que es la actividad física, la baja actividad física y el desarrollo de este factor que es el síndrome metabólico. El síndrome metabólico nosotros lo caracterizamos a través de marcadores bioquímicos, principalmente, donde en ayuno se les toma una muestra sanguínea a los trabajadores. De ahí nosotros evaluamos el colesterol, la glucosa en sangre y los triglicéridos, básicamente, aunque hay otros marcadores. Y de ahí pudimos identificar que si en el sector hay varios sujetos o personas que podrían desarrollar este síndrome. Entonces, con los estudiantes se pudo hacer una evaluación muy completa de cuál es el tipo de alimentación que ellos llevan en el día con día, cuánta actividad física hacen dentro de la jornada laboral, pero fuera también. Entonces se cuantificó el índice de actividad. Se encontró que los trabajadores llevan a cabo actividades sedentarias y que el tipo de alimentación no es el más adecuado, por lo que se ha diseñado un plan de activación y dietético para cada uno de los participantes. En seis meses se volverá a revisar el estado de salud de los empleados para valorar su progreso. Pero también nos hemos dado la tarea de darles recomendaciones en cuanto a alimentación y actividad y vamos a las empresas, regresamos, les hacemos algunas presentaciones como conferencias pequeñas que nos permitan explicarles un poco más. No les podemos dar un seguimiento en cuanto a tratamiento médico, etc., porque realmente nosotros no nos dedicamos a esa labor, pero sí queremos contribuir a ser los conscientes del autocuidado sobre todo y de que acudan a sus citas médicas con mayor frecuencia. Tanto empresarios como empleados están más conscientes de la importancia de llevar un estilo de vida saludable y los conocimientos de los investigadores de la Universidad de Guanajuato impactan en la sociedad de manera efectiva. La verdad es que es un gusto ver que tanto los empresarios como los mismos trabajadores cada día están más interesados en el cuidado de la salud. Cuando yo inicié ya hace algunos añitos, era muy difícil hacer estudios de investigación en cualquier sector, pero hoy en día incluso la gente nos busca, nos piden que regresemos, que lo sigamos evaluando. Entonces ahora hay una apertura grande en ese sentido y nosotros podemos con todo gusto seguir colaborando y regresamos con otras ideas. Que efectivamente este es un problema social importante, el sanitarismo, y que nosotros queremos pues siempre en... sobre todo en prevenir, prevenir enfermedades y si podemos nosotros hacer programas donde los trabajadores que están cautivos, les decimos nosotros, pues están mucho tiempo en hora laboral, en continuo, hacer programas donde se pudiera hacer pausas y pudieran ellos activarse un poco, recomendaciones muy importantes con el tipo de alimentación que llevan a cabo. Entonces creo que esa es una forma de socialmente aportar nosotros como parte de lo que es la División de Ciencias de la Salud. Kenia Velázquez, Zona Franca